Nuevos signos de gloria y honor Cantando, celebrando la victoria A María debemos la gloria De vencer al demonio infernal Viva la pura nuestra patrona El que la invoque siempre triunfará Viva la pura nuestra patrona El que la invoque siempre triunfará Venimos patrona querida De este pueblo que tanto te adora A María debemos la gloria Y he de amarte cada día más Viva la pura nuestra patrona El que la invoque siempre triunfará Con el alma llena de entusiasmo De ternura, de amor y fervor Hoy tus hijos aquí congregados Te decimos adiós, madre, adiós Viva la pura nuestra patrona El que la invoque siempre triunfará Viva la pura nuestra patrona El que la invoque siempre triunfará El que la invoque siempre triunfará Viva la pura nuestra patrona Viva la pura nuestra patrona